Buenas tardes, mi nombre es Pedro Catalán y por mi colega don Eugenio Chipre me pidió más o menos el funcionamiento de una máquina de amarre de alambre, de alambre, porque él se especializa en la máquina de sisal, como se llama, canchile o cabulla, como en otras partes de Latinoamérica. Bueno, el encendimiento mío es la máquina de alambre, igual veo la otra, pero les voy a mostrar y darle las demostraciones y partes componentes de lo que es el amarre de alambre, el atador de alambre de una máquina que tienen aquí una 570 más o menos año 2010. Bueno, esta información va para él, quizás la comparta con ustedes, pero en lo principal, de todas maneras, a ver si de árboles sirve. Vamos. Acá, aléguese con la cámara. Aléguese con la cámara acá, por favor. Ya. Aquí le puede explicar el proceso paso a paso. A ver, en lo principal, todo este grupo de piñones es exactamente igual al equipo de sisal. Permítame la cámara, si ustedes pueden verlo acá, que es el mismo sistema. El mismo sistema. Todo, todo igual. Solamente ya en el amarro de sisal, varea desde aquí para allá. Acá también tenemos el mismo freno, tenemos el mismo brazo, la misma biela, portaagujas, todo, todo igual. Pero, venga, ya. Le explico en pocos pasos. Tenemos aquí en el amarre de alambre, tenemos el sistema de amarre guiado por una cadena y un solo disco con un piñón oblicuo acá. Con ese piñón oblicuo. Ya. Tenemos desde aquí la orden hacia, como le llama don Eugenio, los pajaritos. Acá este más se asemeja a un pico loro. Para los que conocen su máquina van a entenderlo bien. Vástago hacia abajo, pico loro. Vástago apegador del hambre, número uno, número dos. Y así mismo que son los dos igual en ambos lados. Ya. Tenemos aquí, placa de sujeción, placa de sujeción, placa pinzadora y la pequeña placa abajo de separación terminada en punto. Tenemos este cuadrante, este, este, es el cuchillo inferior y cuchillo superior. De cortes de alambre. De cortes de alambre. En ambos lados son iguales. En ambos lados son iguales. El proceso que hace la máquina cuando envía la máquina. La orden de acá. De acá. Y a la orden de acá. La aguja sube y toma una vez acá. Cuando sube. Después. Y eso se le amarre. Vuelve a subir. Y va a amarrar en este otro lado. Que son las pruebas que le amarre. En un, en un breve momento. Y sencillo. Espero les sirva. Y lo entienda don, don Eugenio también porque quiero que se especialice él. Allá que tiene más comunicación con todos los, eh, parte de Centroamérica, Sudamérica. Espero que se quede. Ya. Vamos, Matías. Aquí vamos a hacer el proceso. Sírame nomás. Cuando empiece a subir la aguja. La aguja. Muéstrame allá. Allá está el alambre enganchado. Enganchado. Listo para empacar. Ahí va. Viene, viene. Toma el alambre. Toma el alambre. Va subiendo. Subiendo. Ahora acá. Aquí. Aquí. Ahí viene. Viene, viene la aguja. Viene la aguja. Esta máquina está muy puesta a punto. Cayó. Ahora va a entregar en esa posición allá. Ahí. Ahí. Con fuerza para aquí. Ya. Cortó. Ya. Ahí la máquina está muy puesta. Ya. Listo para la paca. Ya. Ahí ya tiene un proceso la máquina. Ya. Si quieres, dése la vuelta por el otro lado ya. Dése la vuelta. Pero ya. Aquí vamos a hacer, a simular que la máquina ha hecho otro fardo. Aquí ya cortó el alambre, el alambre de abajo. Que es cuando recién en neuro 1 la máquina. Pero vamos a hacerla la máquina y simular un fardo o una paca, como llaman ustedes, de mentira. Supongamos que esto aquí ya tiene el producto de la paca. Veinte, treinta kilos. No sé cómo en que se quedan en otros países. Ya Matías, ahora va a hacer el mismo proceso, pero va a esneurar a este lado, veanlo bien y vean como el loro torsora abajo, solamente te tuerce y entrega acá a este lado ahora, una vez en cada lado, el lorito está torciendo el hambre terminó su ciclo, se detuvo, se detuvo, pero igual el proceso sigue con la máquina y una cosa, ojo, la máquina de Cisar siempre tiene botadores del nudo, la máquina de Enferdal no tiene botadores del nudo sino que con el impacto de la otra paca va sacando el nudo del lorito vamos a simular el impacto, por ejemplo del pistón y del producto que se esté empacando a mi mano supongamos los golpes, golpes de paca, ahí salió lo mismo, lo mismo, esto lo hace todos juntos, vos no lo hace una sola vez la máquina quiero decir, ahí nomás con la cámara ve, y muéstrame acá, a dónde va a sacar el alambre eh, más allá, ahí, ahí, miren cuando yo empiezo a cargar, ahí, en esa parte, pero más, ahí ahí donde voy cargando, y mi impacto, fuera fuera, ya ahora, podemos ver el sistema de amarre muéstrame, muéstrale, muéstrale desde lejito, de cerca no quiere, claro que con el, con el producto, este nudo va a quedar el doblemente más apretado pero, eh, aquí queda un poco, no tan cursivo, que no tiene producto tiene que ser, el, eh, o sea, los 90 grados que una paca al cuadrado si me entienden esto, esta es la función que cumple el placa, placa de sujeción aquí pinzador y corte esto siempre, a veces las máquinas nos dejan de amarrar pero no tienen la muesca de de, de, eh, de la sujeción y de, pinzado, que es son esas, esas cositas cualquier información lo consultan con Don Eugenio Don Eugenio se comunicará conmigo vamos a, le vamos a hacerle otro 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 ya menos explicativo ve, aquí tiramos la nambre porque esto lo tira solo el impacto cuando va cargando se ha quedado hay un tan con el saldo en el el como que la máquina está espaldando güey ahí viene la aguja viene, viene, viene viene acá le espero yo es para hacerle el enfoque ahí viene la aguja una vez, ahora va a entregar al otro lado los dos iguales y volvió la aguja a su centro aquí se meñaban un poco y ahí ya cortó cortó el proceso de amarre aquí vamos a ver como que si ustedes se dan corto yo estoy cargando el alambre acá que hacer cuenta que está simulando el golpe de la otra paca y empieza a salir es el golpe de la otra paca que le saca el alambre ya dice el proceso cualquier duda está en el manual de New Holland que es la misma máquina que lo impide ya el enfoque me acaba en diferencia a la máquina de Cisar es que va esta no solamente va arriba de esa solamente de esa rondanita y por ejemplo esta guía me estoy apuntando con el alambre el guía por donde corre el alambre hacia hacia atrás para que la pueda tomar la aguja bueno don Eugenio espero les sirva espero les sirva espero les sirva porque las otras cosas principales de todo el movimiento puntuación de esta máquina tanto la alimentación como la posición del punto entrega de aguja con pistones usted todo lo sabe y cualquier otra cosa me lo puede consultar tal cual como yo le consulta a usted cuando estoy complicado en alguna máquina acá espero les sirva hasta luego buenas tardes